En Panza, con quien echamos los pampas a 23 horas al día En esta ocasión le echamos a bien el colegio del campo Yo soy el comor del cante, millonario Ellos me atraparon pero me le cambié, un sicario Yo soy el comor del cante, millonario Ellos me atraparon pero me le cambié, un sicario Yo soy el comor del cante, millonario Gracias.